Para promover el acceso a la justicia de grupos vulnerables y reforzar la atención del público, el Departamento de Desarrollo Institucional de la KPJ puso a prueba un sistema piloto que traduce online el lenguaje de señas, inglés y mapudungún. Además, la Administración del Centro de Justicia incorporó señalética inclusiva en las áreas de atención de público. Seis juzgados a nivel nacional fueron escogidos para realizar las primeras pruebas técnicas de un proyecto piloto, un sistema que facilita la comunicación de personas discapacitadas, indígenas y migrantes que por alguna razón deben acudir a los tribunales. Estuvimos piloteando una idea que nos parece particularmente atractiva, que tiene que ver con la búsqueda de un mecanismo que permita que usuarios que tengan algún tipo de dificultad de comunicación puedan acceder libremente a los tribunales y manifestar de manera directa cuáles son sus preocupaciones, cuál es su visión respecto a lo que ha ocurrido. El Departamento de Desarrollo Institucional del Poder Judicial trabaja junto a Red Apis, empresa que provee un sistema online con intérpretes de lengua de señas, mapudungún e inglés. Estos ensayos dan cuenta de la sencillez del equipamiento y lo amigable que resulta ser la plataforma para apoyar la realización de audiencias. Ya no a través de un tercero, sino a través de un intérprete, una persona absolutamente imparcial que puede mediar de alguna manera para efectos de la comunicación entre estos usuarios, sus preocupaciones, sus necesidades y los funcionarios de los tribunales. El visor lo que permite es una interpretación en tiempo real en cualquier lugar del país. Lo que se necesita solamente es conexión a internet y eso permite que cualquier tribunal o centro de atención a usuarios, por ejemplo, a través solamente de un clic pueda contar con un intérprete en tiempo real en el idioma o la lengua que necesite. Pero antes de ingresar a las audiencias, los usuarios que realizan consultas en las áreas de atención también necesitan un trato y espacio acorde a sus necesidades. Es por esto que la Administración del Centro de Justicia implementó 26 módulos especiales en diferentes tribunales, acorde a la última ordenanza de la Ley General de Construcción y Urbanismo. Contempla además la instalación de módulos de autoconsulta que también van a tener las medidas especiales para personas con movilidad reducida, van a considerar además pantallas con la información oportuna para que el usuario también pueda acceder a la información respecto a las salas de audiencia que ellos necesitan. Ambas iniciativas atienden necesidades de los usuarios, pero también abordarán futuras exigencias cuando abogados con discapacidad se conviertan en jueces de la República.